Pues les ofrezco, amigas, amigos, esta toma Un ejercicio que se llama SKACE Y que pues es muy practicado, pues sobre todo por los jovencitos En la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar Pues el SKACE, el SKACE en todo su apogeo Nosotros como sociedad, pues debemos de procurar Pues ahora sí, práctica de estos ejercicios En los jovencitos, en las jovencitas Como una medida de, pues que ellos puedan ejercitar Ejercitar su cuerpo practicando el SKACE Déjenme decirles que muchas personas Pues tienen un concepto erróneo de este tipo de deportes Pero es un deporte, amigas, amigos Que requiere, pues de habilidad, de talento Pero sobre todo, como todos los deportes De un gusto, de un amor, un amor por practicar Este tipo de ejercicios Que inclusive, pues en ocasiones son hasta cierto punto peligrosos Si no se practican con la pericia adecuada Y ahí observamos Lo que es el ejercicio de el SKACE Veanlo ustedes Sobre todo, me llama mucho la atención Que en la práctica de este ejercicio Los jovencitos y jovencitas que los practican Amigas, amigos Pues ellos, ellos en ningún momento requieren De, pues estar Ingiriendo Por evento, bebidas alcohólicas Como lo hacen Nuestros amigos, futbolistas Hombre, que en cada encuentro Deportivo de fútbol Pues más que la práctica del deporte Pues ven la oportunidad de echarse sus caguamas Y aquí no, aquí en el SKACE Déjenme decirles que se practica en espacios públicos Habilitados al efecto Para la práctica de este tipo de deporte Porque es un deporte, eh Así es que, pues quienes opinan Cosas negativas de las y los jovencitos Que practican este tipo de ejercicios Bórrense, bórrense eso de la cabecita Esto es, vuelvo a reiterarlo Un deporte, un deporte Como cualquier otro Miren ahí nuestro amigo Ájale, ájale Merito, merito Chocaban, hombre Pues así las cosas Amigas, amigos Chocaban, amigos Chocaban, amigos Chocaban, amigos Chocaban, amigos